Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo 14 minutos, yo me he pedido las telas aéreas porque si, si es que seguro que ustedes igual que yo tienen ahí una espinita clavada de algo del mundo del circo porque el circo tiene algo especial que a todos nos gustaría vivir un poquito de esa magia de ese bonito espectáculo que crea a todos los que admiran a los que lanzan las bolas juegan con fuego, se suben a zancos el circo es muy amplio y desde 11 años lo lleva demostrando desde hace 11 años en Tres Cantos con la Escuela de Circo Diverso su coordinador es Víctor García Castilblanque ¿qué tal Víctor? ¿cómo estás? buenos días, pues estamos emocionados de estar aquí en Onda Cero por fin, con Sonia me reañaba, me dice que tengo que ir a hablar contigo y a contarte la de cosas interesantes que tenemos en la Escuela de Circo Diverso que siempre estamos por teléfono y eso no puede ser estamos aquí al lado hemos tardado 5 minutos en venir se creerán los oyentes que es mentira no, no, aquí yo ya he pedido cita para las telas aéreas hombre, por supuesto nos ha dicho que es... bueno, es más, he de deciroslo que la he visto hacer una especie de acroporte extraña que ha dicho mira lo que hago y ha dicho ya verás mañana mañana estoy en el suelo tirada oye, que yo soy una... doy una imagen de señorita seria sí, sí, una señorita seria que se ha puesto la pierna en la cabeza y mañana se va a acordar ella y el pilates las dos cosas se van a acordar de ella bueno, que hay que animarse y es que hay que vivir así con esa energía el circo tiene algo especial ¿cómo surgió esa escuela de circo diverso en Tres Cantos? vamos a hacer memoria, fíjate ostras, esta pregunta buena pues éramos una asociación juvenil y llevábamos dos años haciendo cosas ya bastante raras en Tres Cantos AJ3C AJ3C y de repente dijimos ¿por qué en un circo? fíjate unos talleres solo queríamos hacer unos tallerecitos de malabares y tal pero de repente vino alguien del circo nos dijo unas telas aéreas y nos empezamos a pelear contra todo lo que se os ocurra hemos de decir siempre que el ayuntamiento de Tres Cantos aquí ha reaccionado como nadie porque vamos a poner unas telas aéreas en la luz y la gente del ayuntamiento mirándonos en plan de perdona ¿qué es eso? es que no sabemos ni qué técnico hay que mandaros para visualizar eso eso a quién se le pide pero esto seguro que los técnicos del ayuntamiento lo agradecen porque hemos aprendido ambas partes todos de aéreos, de colgar cosas en los techos los que más ahora mismo en toda España seguramente y empezamos y jolines es que 11 años después la verdad es que la cosa ha crecido muchísimo y bueno el crecimiento da igual en realidad lo que hemos hecho yo creo que es insertar un poquito la palabra circo y el concepto circo la gente tanto de Tres Cantos como de Colme como de muchos otros sitios que se acabó el Tigre, Leones y Panteras y comienza un mundo en el que sabes que el circo es un arte supremo no digo superior pero supremo seguro bueno ese circo no solamente lo podemos aprender a través de los talleres que hacen cursos, etc sino que luego también se ha integrado mucho en la vida cultural de Tres Cantos participáis en multitud el desfile allí está la escuela del circo siempre poniendo ese color es que bueno la frase por un circo y te crecerán los enanos bueno esto hay muy poca gente que pueda decirlo pero mira nosotros pusimos un circo nos crecieron los enanos y la verdad es que siempre estamos participando no solo porque nos lo nos lo pidan desde la concejalía de festejos desde juventud sino porque es que ya está demandado es en plan de bueno pues si hay una cabalgata quién mejor que el circo para meter cosas y luego sobre todo porque estamos y en esto estamos súper agradecidos se nos permitió empezar a hacer un festival de circo de calle hace tres años durante la fiesta de Tres Cantos en junio jopi y es que este año ha sido tan chulo tan bonito ver tantísima gente disfrutándole en la calle otra vez con las calles repletas de gente que claro es que el circo es así el circo es precioso y la gente mira toda la vida y dice uy yo me he esperado que el circo era otra cosa y es como pero bueno que daño y que bien que daño y que bien en los Millikian Company porque eso ha sido muy bonito y muy precioso pero la gente se ha quedado ahí se ha quedado en el cómo están ustedes y ya no estamos en el cómo están ustedes estamos como en el únanse ustedes únanse a la causa del circo bueno hablando de eso que bien ha hecho también el circo del sol por ejemplo aquí bueno ha ido cambiando conceptos esto es lo siempre el que sea muy integrista a lo mejor te lo critica porque claro con millones y millones de euros se pueden hacer claro así te pongo yo unas telas que madre mía yo y yo nos montamos un espectáculo con tres pistas pero es cierto que lo que sí que ha hecho el circo del sol también es atreverse atreverse y sobre todo reclutar talento cambiar la imagen también que se tenía y oye que el circo era perroflautismo y era caravana chunga y todo lo que queráis pero el señor director del circo del sol es una de las personas más ricas de los diez más ricos del planeta tierra que creo que se ha comprado un billete para ir a la luna o algún sitio de estos ahora y esto gracias al circo seguramente al circo de Verso de Tres Cantos también seguramente por eso se va habéis puesto ese granito de arena hablando de que se ha ido creciendo en estos once años supongo que lograr que el circo se vaya integrando en los tricantinos que se integre en la agenda cultural de Tres Cantos pero ya que se integre en la universidad esto da un caché ¿cómo es esa colaboración que tenéis con la Universidad Autónoma de Madrid? eso es lo más grande porque la Universidad Autónoma es lo mejor ya está o sea lo digamos a estas horas de la mañana se puede decir en la hostia entre nosotros ellos y ellas decidieron que ¿por qué no? tienen un polioportivo gigantesco y ¿por qué no llenarlo con estas cosas? ya que hacen se hace coro de toda la vida se hace no me acuerdo cómo se llama esto se hace danza se hace coro se hace orquesta no sé qué cuántos música etcétera y les pareció bien se hizo y tiene un éxito brutal o sea que vosotros con la Universidad Autónoma desde el año 2014 usáis sus instalaciones también y además también ofrecéis una serie de cursos vamos ya ahí al meollo de la cuestión vamos ahí que nos está escuchando alguien a otro lado de la radio y dice ay pues a mí me gustaría practicar no sé malabares zancos no sé qué clases hay un, dos, tres buenos días me ha entrado la crisis en septiembre porque he dicho uy cómo he venido a las vacaciones tengo dos lorzas nuevas y entonces me voy a apuntar a Pilates a Jim a no sé qué que todo esto está muy bien encantado pero ¿qué te parece si haces un ejercicio dinámico artístico y cambiante es decir si todos los días vas a hacer las mismas máquinas a un gimnasio que no los critico y los amamos a todos pero te puedes aburrir pero ¿qué te parece venta malabares que cada día vas a aprender a tocar una cosa nueva a experimentar se te van a poner duros músculos que ni conocías aéreos ¿quién no quiere un tanga el verano que viene? porque los aéreos te ponen un culo vamos el mejor culo del exterior lo tienes con esa disciplina acrobacias ¿quién no quiere? si ya estamos haciendo acrobacias para llegar a final de mes imagínate con el circo Sonia ella este año se va a apuntar a acrobacias y os va a hablar todas las semanas de lo bien que se está pasando en acrobacias voy a entrar a través del canal de YouTube cada vez que entra el programa entraré haciendo una acrobacia de hecho lo dejamos aquí dicho queda regalada tu matrícula e inscripción en la escuela esto bueno se puede tomar como nepotismo pero nos da igual somos del circo y hacemos lo que queremos y a la yo ya no tenemos excusa pues está Sonia te esperamos bueno hay iniciación intermedio pues por ejemplo de telas aéreas de acrobacias de parkour de malabares de acroportes de todo ¿no? hay que tener algo mira especial para empezar no hay que tener nada o sea vente como quieras no es que estoy muy pasado no es que hace mucho tiempo que no me muevo no es que no sé bueno pues vienes a probar una clase previamente nos lo comunica para ver si se puede o no porque es que hay muchísima gente y te vienes lo pruebas la profesora profesor te ve tu ritmo y te va poniendo una serie de ejercicios se va adaptando claro eso son las iniciaciones luego lo que tenemos casi todos los meses son intensivos de cosas de circo muy poderosas que a lo mejor no dan para todos los días o sea para todas las semanas tenemos intensivos de las básculas que se ven típicas de que un tío va a un lado de una báscula el otro a la otra y se tiran tenemos intensivos deportés que es poner a esa gente encima del cuerpo y bailar con ellos tenemos intensivos de cable tenemos intensivos de todo en realidad entonces a lo mejor lo tuyo no es venir todas las semanas pero dices leche voy a aprender ya báscula que esto lo he deseado yo desde los principios de mi vida y el mundo no me ha dejado ver que eso era lo que tenía que hacer entonces ¿por qué no? y además ¿por qué no? sea cual sea nuestra capacidad porque además tenéis un pilar fundamental en vuestra en vuestra forma de ser que es que todo el mundo puede incluso gente que tenga diversidad funcional cualquier tipo de discapacidad o bueno capacidades diferentes sí totalmente es que además nuestra escuela es un poco diferente porque aparte que somos una escuela por ejemplo que habla en lengua de signos que esto es importante porque es verdad que esto se da pocas veces o sea tenemos bastantes personas que hablamos lengua de signos en la escuela hemos ido aprendiendo con el tiempo por esto además tenemos bastantes proyectos de adaptación de clases de circo es decir hemos llegado a tener una persona que venía en una silla de ruedas con una lesión medular en la parte baja del cuerpo y hemos tenido que adaptar todos los anclajes de aéreos de esa sala porque lo importante no es que se suba y ya está lo importante es que él se pueda subir autónomamente entonces lo que tiene la escuela en sí mismo es como una especie de laboratorio de investigación continua cómo vamos a hacerlo para que la gente sea autónoma con circo tenga la capacidad donde la tenga o se amplifique las capacidades de cada uno tenemos muchas personas con temas intelectuales bueno pues se pone apoyo en caso de que se necesite un apoyo pero muchas veces el idioma del circo igual que el de muchísimas artes y muchos deportes y además lo bueno en el circo es que es una fusión entre arte y deporte es tan universal que no necesitas adaptar nada como tal lo que necesitas es ponerle ganas y no mirar con extrañeza las personas que vienen y esto funciona muy bien hemos tenido pues personal con síndrome de Down hemos tenido personas con sus sillas de ruedas personas con problemas psicomotores pero todo el mundo ha hecho circo y ahí se ha subido a las aéreas a las telas vamos tenemos una compañera de hecho en la junta del circo la Patri que la saludo porque la Patri es la más fan del mundo de todo esto que no ha podido venir y no me lo va a perdonar la Patri es una persona que está con su silla de ruedas pues tiene una especie de parálisis cerebral y ella se viene por toda España con nosotros a representar la escuela de circo y la verdad es que la cara de la gente es increíble porque es como ¿cómo va a hacer esta chica telas aéreas? pues claro que las hace se le hace una cuna en las telas aéreas y esta mujer se mueve y para arriba para abajo se tira presenta ¿por qué no? la Patri la Patri lo más grande que se venga el próximo día yo me lo paso muy bien con Víctor pero yo quiero que la próxima vez venga la Patri puedes venir acompañando si quieres Patri te invitamos al programa en cualquier momento ahora que sin ello vamos a colaborar de vez en cuando pues Patri vienes con nosotras bueno ya han visto que es un terremoto Víctor García Castilblanque y por eso bueno pues esta escuela escuela de circo diverso que lleva ya 11 años en Tres Cantos pues no para va creciendo 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 y seguro que lo seguirá haciendo pues al ritmo que le vayan dando todos aquellos que forman parte de esta familia ya saben desde la asociación juvenil AJ3C que comenzó con el apoyo del ayuntamiento de Tres Cantos con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid bienvenidos al circo vamos a disfrutarlo y por qué no cumplamos algún sueño que seguro que muchos tienen y vamos a conocer todo en www.circodiverso.com ahí tienen toda la información Víctor García Castilblanque coordinador de la escuela de circo diverso que ha sido un placer es que esto se tiene que repetir ¿nos vamos haciendo un porté? pero vamos a hacer no, no tú vas a hacer aprobacias que ya me lo has puesto encima de la mesa ya lo tengo firmado ya está grabado el próximo reportaje Sonia lo hace desde la escuela de circo diverso venga pues yo me comprometo algún día haré un reportaje allí por supuesto venga y se lo mostraremos a los oyentes gracias Víctor adiós hasta luego salud y circo